Gilbert Navarrete del Comité Local de Emergencia respondió a la pregunta de Canal 14 de si Pérez Celedón está preparado para enfrentar una emergencia natural de gran envergadura. Muy difícil, es muy difícil. Hay una buena organización, yo le digo que no, y no es porque esté a cargo de la coordinación del Comité de Emergencias. Hay una buena organización, pero lo que falta son recursos económicos. Una emergencia bien bien dada aquí en el Cantón, le digo que tipo de huracán César nos arruinaría más. Y ni que se diga si se viene un terremoto, no quisiera hacer alarmista, pero si viniera un terremoto sería un caos. Navarrete dio buena calificación a varias instituciones que tienen planes importantes de evacuación en caso de una emergencia en el Valle del General. Bueno, los tribunales están muy organizados para este tipo de evacuaciones. El hospital es un centro que está muy preparado para hacer evacuaciones. Los centros educativos ahí van poco a poco haciendo simulacros y ahí se han estado preparando con los planes de emergencia y algunas otras instituciones, el caso del PAN y también, son instituciones que ellos tienen sus propios planes de emergencia. Aquí el MOP tiene su propio plan de emergencia, etcétera, el Ministerio de Educación, que también es un centro de aglomeración ahí, la regional. Para el coordinador del Comité Local de Emergencia, es responsabilidad de todos estar preparados para cualquier situación de riesgo. Ellos tienen que tener ya un plan revisto de evacuación. Hace poco me sorprendió porque vino un oficial del Ejército de Salvación, que ellos tienen un refugio, y vino con un plancito de emergencia bastante bonito. Tienen todas las zonas señalizadas, zonas de seguridad. Entonces, ya han adquirido conciencia de que se requiere tener un plancito de emergencia en las instituciones. NEIT en 2017 fue la última gran emergencia que vivió de cerca el Valle del General en temas naturales.